nos metemos para Mulholland, para las menciones usuario entra en el canal, me ha ocurrido negro no como antes, vamos por la estatal 8 vamos a este por la estatal 8 el B pánico, que frecuencia están? 2 que unidad está con el del botón del pánico? nos damos la vuelta, lo encuentra de frente, una patria ahí de frente Vale, quieto, 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 quieto que voy con velocidad, quieto que voy con velocidad seguimos en contramano por la 8 Pasamos a la 25, en contramano Cuidado esa unidad, cuidado ahí Vale, vale Seguimos en contramano por la 25 25 sur Vale, vamos hacia las colinas Dirección este ¿Es un aburrito negro o un ocupante? Blanco Atropellado a un oficial Continuamos por las colinas Nos vamos a meter a la 428 este O sea, la 425 Cerrar el túnel Liberty Seguimos Rodeamos el estadio, dirección sur Vamos a pasar por Seville Cerrar Liberty Tunnel Vale Perdón que corteme aquí el que estáis siguiendo Tiene relación con el tiro en la cabeza de Vinego No, no lo sé, no lo sé Creo que no, vamos Te lo dicen las cámaras, se lo digo Continuamos por el barrio de Seville Nos metemos en dirección norte nuevamente Dirección sur Espero que el Liberty Tunnel esté cerrado Continuamos con el oeste por la 425 Estamos pasando por el lado de Ocean Dogs Vale, lo metemos por dentro de la ciudad Pasando por la industria del Boulevard Un usuario se ha ido del canal Vamos por Harbour hacia el Corona Dirección oeste Vamos hacia Eiderwood Se choca Nos metemos en Quasitom Street Va muy lagado el tipo Cuidado, cae lag Va a dirección oeste por Unity Station Gira al norte para Alhambra por Unity Station Cuidado, hay un motociclista Va a dirección norte pasando por el lado oeste de Alhambra Se frena y gira a dirección este Para E-Load Está dando un montón de tirones Cuidado Usuario entra en el hospital Pensaba que era cosa mía Vale, es el server entonces, ¿no? Sí, sí, sí Porque yo también lo veo dando tirones Seguimos por el puente de Guantánamo Hacia A la espalda del hospital Tiramos en Jefferson Seguimos norte por Jefferson Amaga para ir a Glenpar Pero seguimos norte Se mete en Glenpar Un amo dirección noeste Por muy joven interseizo Pasando por el barque de bomberos Amaga pit Continúa a continuar Vaya pit Vaya la lleva el pavo, tío Continúa a dirección este Hacia el paso de las estrellas Pasando a altura de Lawrence Y dirección a este paso de las estrellas Pasando al cementerio Pasando al sur del cementerio Sigue dirección oeste Paso a las estrellas Va hacia las canchas de tenis Está entrando Por las canchas de tenis Toma dirección norte Va inbound Boulevard Dirección oeste W Broadway Hacia el banco de rodeo Dirección oeste Cerraré Digimoyo Tomamos dirección sur Desde el banco Hacia Marina Toma dirección este Market Hacia el Donuts Usuario Estamos en rodeo Toma dirección norte Mulholland intersection Mulholland intersection Estamos incorporando Mulholland intersection Y va a seguir Dirección este Está reduciendo la velocidad Produce la velocidad Es un caucásico Con bandana roja Y camiseta azul Sigue dirección este Mulholland intersection Nos vamos a salir En el motel de Jefferson En 30 segundos Continúa dirección este Pasando San Pedro Avenue Pasando a altura de Glen Park Ahora dirección este Y toma dirección oeste En Glen Park Dirección oeste Glen Park Vamos hacia el parking De Mulholland Pasando a altura Ya de San Pedro Sigue dirección oeste Y se incorpora En el parking De Mulholland Va a dirección oeste Hacia posiblemente El paseo De las estrellas Hacia Lawrence Boulevard Estamos en el interior Del parking Toma dirección sur Pasando a la bolsa Dirección sur Doctor Los Santos Dirección sur Doctor Los Santos Por central La Avenue Hacia posiblemente Pershing Square Toma dirección oeste En el callejón De los acueductos Se baja Agueductos Amunation Está corriendo Dirección sur Acueductos Corre dirección sur Por los acueductos Una moto Una moto Cuidado Se ha subido la moto Se ha subido la moto Dispara Dispara Le he dado al conductor De la moto Le he dado Muévete Ya coño Muévete Bueno El conductor Ha salido con un disparo Un minco de mierda No me sirvió de nada La puta escopeta Y hizo que me pegue con la bomba Oye pero si... No, no, no Vamos a ver En ese sentido Tenía que estar White buff mínimo Porque es que Le va a poner Un minco de Viene ¿Dónde está el supuesto Agentería? Eres tú Tienes tiros Por todo Ah que bien Voy a rolearlo Vale Dos sospechosos Muertos Estamos en los acueductos Donde están Todos los sofás Y demás Pero de cómo han contactado O sea Pregunto Por ti No, pero Para unas cuantas veces No, pero Gracias por ver el video.